Todo el mundo está súper emocionado, súper nervioso, creemos que va a ser súper espectacular este primer congreso, bueno el 37º congreso hemisférico que engloba todos los países de América, incluyendo la participación de países del este de Europa, tengo entendido que viene mucha participación también de allá, todos estamos emocionados, todos estamos contentos y creemos que va a ser un súper éxito. Para ustedes como medios digitales y medios de prensa, ¿cómo es esta interacción en términos del marketing digital, por ejemplo? Bueno, EFE ha sido siempre pionero y líder en cuanto a difusión de noticias, de hard news, ahora estamos innovando y estamos también entrando al mercado digital y estamos participando en todo lo que tenga que ver y tratando de apoyar y de ayudar y hacer siempre una conexión de negocios entre las empresas digitales y las empresas de medios, es súper importante.